Se tira mucho, es un buen jugador y todo, pero se tira mucho. Usted mire y le marcan al juez de línea que se dé cuenta de esas cosas. Y hay amarilla para el jugador de Costa Rica. Amor ha estado Díaz. Uno de los siete en cancha que no tenía amarilla en partidos anteriores. Los cuatro que tienen son Tejeda, el capitán Ruiz, el arquero Navas y Giancarlo González. Hace historia Costa Rica, está en cuartos por primera vez en su cuarto mundial. Ha logrado esto. Había llegado a octavos en Italia 90 con Bora Milutinovic como técnico. Sueña con más. Sí, porque además perdió en octavos con Checoslovaquia 4 a 1. Pero fue bueno igual lo que hizo Bora y el grupo de jugadores de Costa Rica en el 90. Reunión allí, Kaut, Snykder y Robben. A pierna zurda está Robben. Lejos y por las dudas también está Vinaldun. Le pega fuerte Vinaldun. No sé si lo van a dejar, pero le da bien. Abrió el número 20 del hombre del PSV. Cinco en la barrera pidió Navas. Muy libre su paro izquierdo. Si pasa la barrera puede estar el primero. Allí está para darle Robben también. Está Snykder, el 10 o el 11. Va Robben, no va Snykder. Snykder, Navas. Navas al córner. Buscó el palo del arquero. Tiro de Keira. Qué bien le pega a Snykder. Qué jugador. Parecía de Robben. A ver, sí, lo había enganchado el número 15. Lo había tomado. Era falta. No se tiró. Acá está el remate. Y otra vez la...